Una tonelada y media de material explosivo fue la que encontró la policía en una vivienda abandonada en la zona de Jicamarca. Al tener conocimiento de que se estaban almacenando material explosivo en la zona denominada Valles del Inca, realizó un operativo policial encontrando en el lugar, en una casa deshabitada, 52 sacos de nitrato de amonio, ANFO, que es material netamente explosivo. Efectivos de la comisaría El Progreso, en Carabahillo, llegaron hasta la zona conocida como Valle del Inca, a la altura del kilómetro 10 de Río Seco, en Jicamarca. Fue en una casa abandonada donde se encontró apilado en sacos este peligroso material. Así es, este material incautado, como les repito, es altamente explosivo, que es utilizado para la extracción de material en las zonas mineras, y que en anteriores décadas justamente eran utilizados para acciones terroristas, para coches bombas. Al llegar la policía, se intervino a Willy Mosquera Chapiama, de 33 años, dueño del predio, quien negó conocer sobre lo incautado. Efectivos de la unidad de desactivación de explosivos, trasladaron todo el material a un depósito para ser destruido. La policía investiga ahora su procedencia, su destino y su posible utilización.